Música Me parece que la Universidad de los Andes siempre ha sido la base para dar ejemplo en este tipo de actos tan importantes en sus actos de grado. Es el resultado de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha constancia, pienso que los resultados se lo van consiguiendo de esa forma y estar en Mérida es una de las mejores experiencias que me ha pasado en mi vida. Muchas gracias a Mérida, muchas gracias a la Universidad, muchas gracias al Hospital Hula por extenderme la mano, abrirme y poder forjar mi meta, poder tener mi título y ahora sí poder decir que soy un especialista. Feliz y contento por sumar otro que el daño más en mi carrera académica. El grado de verdad que estuvo muy bonito, ustedes vieron experiencias muy bonitas el día de hoy, bueno de verdad que me siento muy feliz. Muy contento, muy agradecido con Dios y con toda esta gente, con la Universidad ya que logré conseguir esta meta. Gracias. 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 Gracias.